Buenísimo, buenísimo, dale. Así que escuchamos, ¿qué puede ser? Voy a hacer un guainito que me gusta mucho, que se llama Pan. Tuve la suerte de que esta canción creciese por sí sola, digamos, de alguna manera. Y esta canción fue elegida para ser corte o parte de la banda sonora de una película que se llama Primera Luz, que anda rodando por Latinoamérica. Y también tuve la suerte de que el trío Flor Surcello eligiese esta canción para poder arreglarla. Y la presentamos en Cocina de Cultura hace muy poquito. Así que, bueno, ahora la voy a hacer en versión acústica. Qué bueno, bueno, una exclusiva entonces. Míguita de pan, cascarita y naranja, un sol en la frente, los atardeceres en la piel, en la piel, en la piel. Son casi las siete, el domingo se adormece, la casa se enciende. Ven y séntate acá, contame cómo estás. Ven y séntate acá, contame cómo estás. Almita guerrera trepadura de montaña, corazón de güerito, ahí te escucho despacito, pero bien seguidito, acompáñame un poco más. ¡Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar La rara y la rara y la rara y la rara La rara y la rara Muchachita angariega El trote en tus piernas No tiene frontera Si vos sos mi estrella Yo te veo en cualquier lugar Si vos sos mi estrella Yo te veo en cualquier lugar Te siento en la sangre Como siento al paisaje De ríos y pedregales Tu vientre y mi carne Tierra y aire Tu vientre y mi carne Tierra y aire Almita guerrera Trepa dura de montaña Corazón de güerito Ay, te escucho despacito Pero bien seguidito Acompáñame un poco más Almita guerrera Trepa dura de montaña Corazón de güerito Ay, te escucho despacito Pero bien seguidito Acompáñame un poco más Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Qué lindo, qué lindo